Miren el norte, Dios mío, ya, margen, pitaos. Y caminando, vamos, pues. Pues sí, corriendo, vienen para acá. Quieren el teléfono, vienen, ven, quieren caminando. Corriendo vienen para acá. Seguimos haciendo el cacaste ¿Pero por qué se llama cacaste? Supuestamente ese no es el cacaste Pues no sé Yo seguro que la gente le dice ¿Y ese no es el cacaste? Según lo que yo busqué en internet Cacaste es un estilo mesa que hace la gente Ah, vos decías No, ese no es cacaste Está pesco Cacaste aparece ahí Vaya, son tapescos de vara Es que, es que Ajá, yo me pregunto ¿Y esos son los cacastes según lo que yo he buscado ahí en internet? Chulada Qué recto esa cosa, papá Pues sí ¿Qué te lo hubieras puesto primero? Pues sí, hombre Con un apajito Pobrecito Yo me pregunto por qué se llaman cacaste Yo también, pues por qué se llaman cacaste A ver, pero yo sí Yo creo que la gente que mete el pollo piso Yo por eso la gente me ha aprendido Que se llaman cacaste Cacaste Chulada, ¿cómo te ha quedado? Se le ríe, madre Menos mal que el dolor ya se vea ¿Cómo va? Pobrecito rayito Le hace falta a la mamá Sí Solo pasa al aviento Si ya, te veas que cómo anda a mamá ahorita ¿Cómo va? Pero el desespero no le gusta estar solito No le gusta estar solito Mira los pollitos ¿Les gusta andar solito? Pues sí No, miren, están todos así los palos ¿Cómo, mamá? Todos así los palos Y mire abajo, le queda viento ¿Cómo estás? Ah, ya le gustó ¿Cómo estás? ¿Cómo que vas a jugar? ¿Vamos? Que va a faltar Y le usas a propósito, Mari A propósito Ya le ha llevado un leñazo Agárreme aquí, agárreme aquí ¿Y por qué él mismo? Porque son los que van a ir aquí Vuela, me cayó un gran Un gran Volado de... Que ahorita ya es tarde, ya los voy a comer la chiva Mirame ¿Será el rayo? Mi ropa, muchachas, mi ropa Mira No, mira los clavos Anda, trete los de siesta Si esos chocan Nos choquean Si ¿Será que me va a dejar la creciente De este lado, de aquel lado con las vacas? Las pasas ya en el puente Me regañan ¿No se pueden subir las vacas en el puente, mamá? No se pueden subir las vacas en el puente, mamá Ya imagina las vacas subiendo las gradas Sí Sí ¿Qué va a dar en los dedos usted? Mírelo Sí ¿Te acuerdas de hacer las cosas a la ligera no sirven? Sí Oigan Ya dije que era loquito Sí Sí Primero no era así, mi papá No hombre, mira que hacía una silla, mira bien Hasta mi mamita, me acuerdo que le hacía la silla Bien Bien, peladito Las rajabias sacaban los tablitos y hacía la silla Y ahora, mamá Ve Es que yo ahora me he hecho chambón y medio, mano Eso, ve Y antes que trabajaba más mi papá, mamá Sí Trabajaba más duro, nací o no? Oigan, mamita, me acuerdo que le hacía la silla Sí Sí Porque el día puede hacer una silla, pero de respeto Yo creo que cuando yo ya no esté, hija Hasta que no la mire Es que no me siente niña Papá, porque no es una chiquita para la niña Verdad, mamá Es que voy a hacer una silla de... Ajá Toda panda, igual que esas patas que le está poniendo a esas acacaste Pero fíjate que yo la miro bien recta de su lado Yo no No, es que está recta Es que es como la vista que yo tengo ahorita, sí la tengo, pero... Ajá, sí, bien dejado el polín bien recto Ajá, por eso Es que es como la vista que yo tengo ahorita, sí la tengo, pero... Super bonita Ya va en el dedo Espérate, lo voy a hacer, lo voy a poner a que me haga una trasera, un escurridero para atrás Hasta eso lo había hecho, verdad, no lo había hecho a él No Eso lo me hacían los tapescos ¿Qué es lo que te digo yo? Ahí en la cocina luce uno Tenía el tapesco donde lavaba los... ¿Y ese que usted quiere para donde lo quiere? Pues para ir a la cocina Sí Vaya, en vez de mandar los tapes de cemento Mejor que haga uno de eso Ya vas a ver Ya vas a ver ¿No se acuerda el de Amita como era pues? A mí la cocina de Amita sí me gustaba No, si él está que... Calla Ni brisa Ay, como las va a caer No me lo manejes Lela Y ahorita estoy alineando este volado Allí tenemoslo, allí tenemoslo Alineando, como que los palos están bien rectos ¿Y se le rajó, camarada? Se le rajó Lo vamos a cortar Oh, miren las cintas que tienen un chile ¿Creen que se echan de ver los números? No, es que el antorpello es el antorpello Yo no sé cómo es que mide, eh, mamá Aquí son cuarenta y... No, el antorpello arriba Es que ese es al... Esa cinta es el color Yo le he puesto el palo ahí Esa cinta es el color Esa cinta es el color de la Lola Si Pinta No la vas a ver Miren, lo dejó bien cerquita ahí, allá Bien lejos le va a quedar ¿Cómo se ve? Pero como esto dice que lo va a hacer llegar, dice así Y mira allá Pero fíjate que lo corté muy grande Está muy grande Está muy grande Sí, mire, ve Miren la gran comba que hace este palo aquí, ve Hasta aquí, ve Lo cortó muy grande, ve Y aquí se le viste paso, ve No, mire Ese palo de la gran comba que le hace aquí, ve Ya vio Que no está al centro, pues ahí ¿Quieres ver? Dame un palo Meeeee 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 O está recto ahí Está recto ahí En el aire clavarrigo Si me lo hubiera hecho este artesón y lo hubiera clavado, después lo hubiera sentado ya clavado todo ¿Qué cabrón? ¿O lado diferente este? ¿O lado aquí va? Más rápido Pues sí, más rápido usted Mime Oiga, papá Oiga, mamá Con viento vien Yo creo que la creciente es la que bajó ya No A ver, está el venta rojo no Yo le digo a Rigo que para eso Tiene que ser un clavo más pequeño Sí, y el negro ¿Por qué? ¿Se echaron aquí? No ¿Allá en la esquina? Ah, donde se mete Es más pequeño, pero es que por eso se le rajan los palitos Porque el clavo es muy grande Pero mire, queda más amarrada con el alambre Vaya papá, ya le ve más o menos ¿Y qué le hace hacer clavos chiquitillos? ¿Y qué le hace así? Y escucha un ruido como el que hace y no escucha Ah Este está más grande aquí No, lo que pasa es que mire de aquí Ahí tiene que ser Ya te voy, ahora Pongámosle sólo desde allá Para acabar Ah, si la hice y aquí no le vas a poner este la otra que dijiste el otro palo? y lo clavamos de sol? que palo lo vamos a poner ahí? este corte que le han hecho yo no se le voy a llamar el palo bien ahí, ahí es el corte, no, mira ve, ve, ahí lo arruinaron, ahí se pandearon que raro lo cortaron, que te va aquí ve? espere, espere, me voy a poner un cabalito espere, así deja el hombre? ay que hombrecito vaya los clavitos usted alcanza los clavitos? vaya ya 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 si laughing los clavitos por ejemplo los clavitos o tengan los indebuestos yo yo tengo ahí lo bien aquí